Muy buenos días, bienvenidos a ViveMás. La educación es la mejor herramienta para conquistar nuestros sueños y forjar un futuro mejor. Oscar, bienvenido a ViveMás y cuéntanos acerca de los programas modulares que nos ofrece el Centro de Educación para el Trabajo CAFAM. Buenos días Natalia y gracias por tu invitación. En efecto, además de los programas técnicos donde nuestros estudiantes se forman y se titulan como técnico laboral por competencias, el Centro de Educación para el Trabajo ha diseñado una serie de cursos cortos y modulares en aras de mejorar tus competencias laborales o para así mismo retomar mejor nuestro tiempo libre y generar mejores ingresos. ¿En qué temas se ofrecen los programas modulares y los cursos cortos? El Centro de Educación para el Trabajo de CAFAM sigue contando para este periodo del primer semestre de 2017 con nuestras tres escuelas. Primero, Escuela de Tecnologías e Innovación, donde nos ofrece cursos como Informática Básica, Informática Intermedia e Informática Avanzada. En la Escuela de Generación de Negocios encontramos programas como Gastronomía y Cocina, con cursos como Ensaladas Saludables, Sushi, Cocina Internacional, Cocina Oriental, Además, Panadería y Pastelería, Tortas y Ponqués. Con respecto a la Escuela de Gestión Organizacional y del Talento Humano, hemos diseñado una serie de cursos cortos tales como Contabilidad Básica, Normas Internacionales, Liquidación de Nómina, entre otros. Oscar, ¿quiénes pueden acceder a este servicio? Todas las familias colombianas pueden tener derecho a este tipo de beneficios. Si desean obtener mayor información, se pueden comunicar al 423-9600, extensiones 102 o 307. CAFAM, siempre a tu lado, proyectando tu futuro.